¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo amanecieron? ¿Tempranito? ¿Les costó arrancar? ¿No? Bueno, quiero agradecer a mis papás, a mi mamá que está acá por esto, por el Congreso. Fue un poco a las corridas porque no sabíamos si se abría, si no sabría, si podíamos, si no podíamos y, bueno, la verdad que los vi haciendo malabares y, nada, quiero honrarlos. ¿Qué tal si le damos un aplauso de honra a ellos también, a los papás de la casa? Y... Quiero honrar también a todo el ejército que trabaja día y noche para que esto se pueda hacer. Hay familias enteras entregando su vida acá. que increíble como aman a Dios y a la iglesia. La verdad que es increíble el ejército, nos enseñan a mi esposa y a mí a amar a Dios, a servir a Dios sin condiciones. todos, 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 los de la cocina que ustedes nunca se enteraron que existen, están ahí hace semanas cocinando, preparando, ayudando, los ujieres, los de elite, los de televisión, multimedia, sonido, iluminación, para que esté todo esto acá, pasan la madrugada, colgados ahí, poniendo luces. Y yo le digo, hermano, ¿comiste? Piqué algo y le pego de corrido. Y yo a veces tipo, controlo, a ver, ya estuve media hora, ¿cuánto más querés que me quede? Un ejército increíble, los intercesores, bueno, pero no, los músicos, están ahí, tremendo lo que hacen todos de televisión, mantenimiento, los que inventaron esta plataformita que está buenísima, que espero no caerme en el nombre de Jesús. Y, ¿qué tal si le damos un aplauso a toda esta gente, a este equipo, a este ejército que da su milla extra? Los honramos públicamente. Redes sociales. Y, quiero hablarles hoy, y antes de comenzar, les quiero contar que estoy, hace tres meses y medio, felizmente casado. Si ponen una imagen, esta es mi familia, le presento a mi familia, mi esposa, mi hija Bruna, que está en el medio. Y, bueno, no sé si conocieron a Milu, pero estamos hace tres meses casados. Eh, y es una nueva etapa, te amo. Y esto es para que conozcan a mi familia. Creo que es el tiempo donde Dios va a levantar familias sacerdotales, ¿sí? No es el llanero solitario, ni este, ni al otro, no. Dios levanta familias, ¿sí? Así que, te honro mi amor. Ahora, por último, me gustaría que saludemos a la gente que está conectada del otro lado. Más de 30.000 personas me dijeron que estaban conectadas en los más de 1.000 centros de entrenamiento. O sea, hay mucho más gente atrás de esa pantalla que acá en esta mañana. Así que hay un ejército de gente que se fue allá a recibir esto en pantalla. Así que ellos sí tienen fe, tienen demanda. Y yo sé que muchos de sus iglesias también están conectadas. Así que vamos a darle un aplauso grande. Gracias por conectarse. Gracias por estar del otro lado. Y tengan las antenas porque Dios no tiene fronteras. Dios va a llegar ahí donde ustedes están. Y gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias por hacer cola, por levantarse temprano. Porque aunque tuvieron problemas con las manillas, que venían, que no tenían silla, que los sientan acá, allá al otro lado. Están acá igual con hambre de Dios, que no le contestaban las inscripciones, que no sé qué. Estamos acá. Es más, hay pastores que vinieron con miedo, con papeles así, con permisos. Es más, hay algunos que hicieron hasta el hisopado. Oh my God. Tienen la nariz así. Para poder venir y estar en el Congreso. Eso sí es valentía. ¿Qué tal si le damos otro aplauso a los pastores que vinieron de cerca, de lejos? Y hoy quiero hablarles sobre el avivamiento transversal. Si tienen para anotar, avivamiento transversal. Ese va a ser. El avivamiento transversal es la clave del nuevo avivamiento. No va a ser un avivamiento tradicional. Va a ser un avivamiento transversal. Lo bueno de esta pandemia y esta cuarentena, yo creo, en mi opinión personal, es que logró cerrar los templos, pero nos fortaleció a la iglesia. Hoy sabemos que hay un remanente en nuestro ministerio que aunque se cierren los templos tres, cuatro meses, siguen fieles, siguen firmes, siguen apoyando, siguen orando. Entonces nos dimos cuenta que aunque nos cerraron los templos, no cerraron nuestra iglesia. Y nos fortaleció como ministerio. Por ahí hay menos gente, pero las que se quedó son los más fuertes, los más firmes. Y lo que hizo esta cuarentena es obligarnos como cristianos a buscar maneras alternativas para seguir extendiendo el reino. ¿Es así o no? Todos salieron corriendo a buscar algún streaming, alguna plataforma de transmisión, cómo hacer. No tenían ni idea. Me llamaban pastores. ¿Y eso cómo se come? No, no. El cable acá. ¿Qué cable? Como que salimos corriendo a buscar qué hacer, cómo seguir manteniendo vivo el ministerio. Espero que ahora no volvamos y caigamos en la monotonía o en la comodidad que veníamos trayendo. Que sigamos con esta impronta de seguir buscando y extendiéndonos hacia nuevas formas, nuevas maneras de extender el reino. Innovando. Pero una de las cosas malas que tuvimos en esta cuarentena es que también se fortalecieron otros sectores minoritarios. Estamos en la era postmoderna donde fortalece los sectores llamados sectores más vulnerados. Por un lado es bueno porque esto llamó a acceder y a tolerar los diferentes pensamientos. Entonces, no sé si usted se dio cuenta que la gente ya no es más la atea cerrada de antes. Ahora la gente es como que acepta lo que nosotros le decimos y considera. La gente está más abierta a la predicación porque la era postmoderna tiende a tolerar cualquier pensamiento. Entonces, está bien. ¿Vos querés ser un caballo? ¿Te sentís caballo? ¿Querés ser caballo? ¿Querés cambiarte nombre al corcel de, no sé, tornado del zorro? Bueno, cambiate. Está todo bien. Toleramos todo. Aceptamos todo. Y en lo espiritual, eso llevó a una relatividad religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Todo está bien. Es relativo. Entonces, nosotros vamos y le hablamos de Dios. Dicimos, ah, muy bueno. Genial. A vos te funciona Cristo. A mí me funciona Buda. Y está todo bien. Y eso empezó a nublar un poco las perspectivas y tipo, y esto no está tan mal entonces. Y como que llevó a aguar un poco nuestras convicciones firmes como cristianos, y esto se empezó a meter también en nuestras iglesias. Por eso, el postmodernismo empezó a apoyar los sectores más vulnerados, como la gente de color, el empoderar a las mujeres, y eso también dividió en burbujas. Ahora, como cristianos nos encantó que nos toleren, nos encantó como cristianos que nos acepten y que no se metan en nuestra burbuja. Entonces, como cristianos empezamos a armar nuestro propio mundito. Tenemos nuestras celebridades, tenemos nuestros libros. Hablando de libros, tienen que visitar la librería Inspirarte. Auspicia este momento. Tenemos nuestros libros, tenemos nuestras películas, tenemos nuestra música, tenemos todo para nuestro pequeño universo, nuestros propios eventos, los congresos donde asistimos, nuestra burbuja va para aquel lado, nuestra burbuja va para el otro lado. Pero es mentira que estamos afectando a otros lados. Nos consolidamos en una burbuja eclesiástica. Obviamente es un nombre inventado por mí, burbuja eclesiástica. Digan conmigo, burbuja eclesiástica. Y empezamos a pedir un avivamiento para que se agrande nuestra burbuja. Entonces, Señor, trae un avivamiento para que nuestra burbuja sea más grande. Y los avivamientos en la historia siempre fueron transversales. Los avivamientos siempre tocaban otros sectores, otros espacios. Porque un avivamiento, el Espíritu Santo es imposible encerrarlo en estas paredes. Es imposible. Entonces, cuando nosotros pedimos, Espíritu Santo, trae un avivamiento a mi iglesia. No, trae un avivamiento a mi ciudad. Trae un avivamiento a mi país. No es Espíritu Santo, trae un avivamiento a mi macrocélula. Dios es más grande que eso. Entonces, cuando entendemos esto, estamos listos para pedir un avivamiento transversal. Digan conmigo, avivamiento transversal. Más fuerte, avivamiento transversal. ¿Cuál es la clave? Dios en nosotros, Dios en la ciudad. Dios en nosotros, Dios en la ciudad. Vamos a desarrollar estos dos puntos. Punto número uno, Dios en nosotros. Si Dios no está en nuestra iglesia, si Dios no está en nuestra gente, si Dios no está en nuestros líderes, no podemos esperar nada. No, pero tenemos líderes, tenemos buena música, tenemos... No, 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 no. Si no tenés a Dios, entonces no pidas nada. Lo primero es, Dios en nosotros. Llegan conmigo, Dios en nosotros. Voy a desarrollar el 1A que es los espiritualoides. ¿Cuántos son espiritualoides acá? Bien, un valiente por ahí. ¿Hay otro espiritualoide? Esos que oran por todo. Y quiero un trabajo, voy a orar. Andá a buscar tu laburo, o sea. No, pero voy a orar si es la mujer de... ¿Pero te gusta? No, pero voy a... Y ahora, toda mi vida hablé mal de los espiritualoides. Hasta que me di cuenta que todo es espiritual. Y tuve que empezar a aprender de ellos. Y cambiamos el razonamiento humano por la dirección del Espíritu Santo. Cambiamos el consejo humano por la dirección y la voz del Espíritu Santo. Es parte de la construcción de la religiosidad de nuestros ministerios. Dios a veces nos responde, así que Dios te da a vos la inteligencia para tomar decisiones. Y cuando me di cuenta, bueno, pero tenemos que levantarnos como iglesia para enfrentar al sistema. Ey, ey, ey. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Ah, también es espiritual esto. Sí. Listo. Bueno, pero tenemos que ir contra el sistema. No, 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 no. Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra humanos, sino contra huestes espirituales. Ah, también es espiritual eso. Bueno, pero entonces voy a hacer dinero. Entonces lo mío es el negocio. Lo ministerial son cosas espirituales. Pero en los negocios no. Hasta que me encontré con Deuteronomio 8, 18, que él es el que nos da la fuerza para generar riquezas. También es espiritual, él genera riqueza. Y cuando Filipense y la paz de Dios sobrepasa todo, tener paz y estar tranquilo, también es cuestión. Y empecé a ver, y así, la sanidad, Isaías 53, y todas las partes de nuestra vida había sido que es manejado por lo espiritual. No por místicos, religiosos, cazafantasmas por ahí. Sino por gente, por cristianos que entienden que lo espiritual gobierna lo natural. ¿Amén o no amén? Entonces digo, bueno, Señor, ¿cómo nos activamos para invasión del amor de Dios? ¿Cómo hacemos para que este avivamiento se active? ¿Salimos todo el mundo a las calles? No, Señor. Hechos 13, 31. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente, ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Solemos pasar de esta palabra porque no parece muy trascendente. Pero antes de que ellos sean testigos, primero Jesús se les apareció. Si no hay comunión, entonces no va a haber respaldo cuando se comparta el mensaje. Jesús se les apareció varias veces y después ellos fueron testigos. Hay un orden prioritario. Vemos en Hechos 1, 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Cómo es el orden? Y recibirán al Espíritu Santo, recibirán poder para después salir y hacer invasión. Primero van a recibir al Espíritu Santo y después van a ir y van a transformar su nación. Primero van a recibir al Espíritu Santo y después van a salir a ser y transformar la economía, transformar la política, transformar la educación, transformar la salud, transformar su tierra, transformar su nación. Pero primero el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo. Decir al que está al lado tuyo, hay que espiritualizarnos. No sé si existe esa palabra, pero hoy existe. Espiritualicemos todo. Así como hay gobiernos izquierdistas que quieren politizar todo, todas las decisiones, los negocios, todo, 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 todo está politizado. Así nosotros tenemos que espiritualizar todo. En los negocios, en nuestras oficinas, en nuestras decisiones, con la gente, con nuestros vecinos, con todo. Tenemos que ser espirituales. Porque por lo general enseñamos mucho a estar listos para liberar endemoniados en nuestras iglesias. Si se manifiesta uno, ¿cómo hacemos? Bueno, hay tres ujieres intercediendo, dos que le tienen, un intercesor atrás, el otro tirándole agua bendita. Y es como que tenemos ahí y ahí nos sentimos. Ahora, ¿cuándo nos enseñan cómo liberar a una persona en nuestras oficinas, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en un local comercial? Eso es un avivamiento transversal. A mí me pasó algo muy loco hace muchos años, casi 15 años. Habíamos ido con mi colegio, en la secundaria, a Mar del Plata. Estuvimos ahí y, bueno, no es un viaje ministerial, digamos, así como un viaje profético, digamos. Fuimos con el curso a Mar del Plata. Y yo era el cristiano del grupo. Claro, yo cantaba, yo ministraba, ya tenía mi banda. Así que, obviamente, me portaba bien. Hasta que se me ocurre predicarle a un compañero que estaba en la pieza de al lado. Y empieza a cerrar las manos y a temblar. Era un grandote así. Y miras, me dice, andate, Gigi, andate. Ay, Rebequén, de ahí me acordé que no lo había llevado ni al pastor Carruega, ni a Lely, ni a nadie para que me vaya a hacer el aguante. Obviamente salí, pero mañana nos vemos, le digo. Pa, se fue porque me fui. Entran los compañeros a la pieza y después vienen a la mía y me dice, Gigi, ¿qué le hiciste? ¿Por qué? Porque está parado temblando contra la cama y nos dijo a todos que salgamos porque nos iba a lastimar. Ah, me llavé así. Yo estaba con otros dos más, recontrateos, pero terminaron todos orando en lengua conmigo. Oh, hombre, ¿y quién es el señor? Cuidanos. Yo no entendía nada, pero ellos oraban. Y el tipo de al lado me empezó a pegar la pared y me decía, Guille, vení, pum, pum, me golpeaba la pared. Imagínense, toda la noche. De lo que se están imaginando, peor. Así que ahí me di cuenta que faltaba otro tipo de activación en mí. Que en la iglesia era muy poderoso. Que en mi burbuja eclesiástica estaba muy bien cuidado. Hasta que me sacaron y me di cuenta de otra realidad. Que la batalla era de otra forma. Se peleaba de una manera distinta. Entonces, hay que activarnos en lo espiritual para llevar al Espíritu Santo a las calles. Y es importante espiritualizar todo. Porque a mí me llama la atención cuando hablo con algunos políticos que tienen sus chamanes, que los guían espiritualmente y le dan su apoyo. Y por lo general, ellos eligen sus chamanes o sus curanderos después de haber conocido pastores o líderes de nuestras iglesias. Algo está fallando. Me conocieron a mí, conocieron al equipo, conocieron pastores que yo conozco. Nos saludaron, nos dijeron que sí, se fueron y buscaron un brujo que los apoye. Entonces, tenemos que replantearnos algunas cosas si nos estamos llevando solo lo sobrenatural a nuestras plataformas y nos estamos olvidando de llevarlo a la calle. Avivamiento transversal. Decía el que está al lado tuyo, avivamiento transversal. Ahora, el segundo punto, el segundo punto sobre Dios en nosotros es Cornelio Influenza. Dían conmigo, Cornelio Influenza. Hechos 10, 1 cuenta, dice que en Cesarea había un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen italiano. Bueno, imagínense, capitán romano de la división italiana. O sea, pro, era un hombre devoto, temeroso de Dios, al igual que todos en su casa. Digan, al igual que todos en su casa. Muy importante, perlita, tómenlo. Al igual que todos en su casa. Daba generosamente a los pobres, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y oraba con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuve una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Le dijo, Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado, como yo con mi vecino, con mi compañero del colegio. ¿Qué quiere, señor? Le dijo. Le preguntó al ángel y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Toda la gente que estuvo siendo generosa en cuarentena, sus donaciones fueron tomadas como ofrendas. Sigue eso acumulado en su cuenta bancaria y los que no lo hicieron tienen oportunidad de este año empezar a acumular en el cielo siendo generosos con la gente que necesita. Amén. Y dice, ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Versículo 44, nos salteamos toda la historia. Cornelio manda a personas, a unos hombres ahí de su ejército, a buscar a Pedro. Lo buscan o encuentran. Dios le dice a Pedro, bajá, hablá con ellos, andá donde están. Toda la historia resumida. Pedro llega a la casa de Cornelio. Flor de casa habrá sido. Llegó ahí, versículo 44. Mientras aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es avivamiento transversal. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Guau! El Espíritu Santo no se derramó en una iglesia, en un congreso, en la casa de un influencer gentil, inconverso. Y dice que los que estaban, los religiosos que estaban con Pedro, se asombraron de que el Espíritu Santo haya caído sobre estos locos que no eran ministros. No eran, no eran, no eran de ellos. Y una de las primeras cosas que nos va a sorprender de este avivamiento transversal es que el Espíritu Santo va a empezar a tocar, a avivar y a encender personas que nosotros creíamos que eran gentiles, que eran, este es el tibio del sistema, este es el tibio que hace negocios y van a ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a empezar a encender fueguitos dentro del sistema. Ese es el avivamiento transversal que viene para estos tiempos. Bueno, ahí enseñanza, no fue Cornelio a Pedro, fue Pedro a Cornelio. Eso es invasión. No vamos a pedir a la gente que venga, vamos a ir nosotros a la gente. Amén. Y era Cornelio, la Biblia dice que Cornelio era una persona muy respetada por los judíos, era capitán, hacía ayuda social. El tipo era, era un influencer. Ahora, ¿qué es influencia? La definición de influencia es, la influencia es la acción y efecto de influir. Yo pensé que me iba a encontrar con una definición que diga, y todas las personas famosas, reconocidas, que tienen influencia sobre. No, no, no. Es el acto de influir. Quiere decir que todos somos influencia. Digan conmigo, todos, más fuerte, todos somos influencia. Todos somos influencia. Y siempre vemos, ahora, última moda, los montaner. Y todos vieron a la familia de influencia, ¿sí? Que están cambiando la sociedad y que amén y amén. Igual, igual esa es la trucha. Me ponen a la original y... No. Ah, no, no era. No, vuelvan a la anterior, vuelvan a la anterior. Todos somos influencia. Todos somos influencia. Vemos... Todos somos influencia. No necesitamos ser un camilo. No necesitamos ser un camilo o una evaluna para ser de influencia. Todos transformamos a alguien. Todos influimos en alguien. El otro día escuchaba una historia de Emi y Caro Catalá, líderes acá de nuestro ministerio. Y ella contaba en la radio que en una de las convenciones anteriores vinieron a buscar a unos pastores. Y estos pastores en el auto le preguntan por sus hijos. Dicen, no, ellos están en casa. Estuvieron todo el día en casa. Sí, estuvieron todo el día solos. Y los pastores le dicen, disculpe, Emilio, le dice, pero lo más importante antes que el ministerio está la familia. Y dice que eso cambió su vida, cambió su orden de prioridades. Y que a partir de ese momento empezaron a priorizar a su familia y hoy sirven más, más tiempo y sirven en familia. Entonces, ¿cómo estas palabras tan sencillas de unos pastores que vinieron, como ustedes, que tal vez van a influir en este fin de semana en la gente, en los sugieres? O sea, no necesitó ser un camilo, un montaner. O sea, todos influimos a alguien en nuestro entorno. A veces, bueno, Guille, Emilio, ustedes influencian porque la plataforma, porque no sé qué, y sus redes sociales. Lo que más me impacta a mí fue hace unos días estábamos en una librería con Milu y nosotros, lo más natural, compramos esta, ¿qué te gusta a vos? No sé si todas las mujeres tienen también el síndrome de la librería. Todos los colorcitos, que el fibrón, que la hojita de color, que, bueno, estábamos en esa. Y una jovencita que estaba ahí nos empezó a atender y nos atendía y qué sé yo. Y en un momento le decimos, sí, somos de una iglesia, y ella siguió trabajando. Y en un momento la lleva Milu para atrás y le dice, yo quiero llevarme con mi novio como se llevan ustedes con tu esposo. Que se dan abrazo, mimito, que se hablan bien, respetuosamente, con amor. Eso enseñan en la iglesia, nosotros queremos ir para aprender eso. Queremos aprender cómo ser diferente. A ver, no saqué mi Biblia, no le mostré mi Instagram. Nada, fue nuestra forma de ser porque todos estamos siendo influencia. Todos somos influencia donde estamos, donde vamos, con quien hablamos. La gente te mira, la gente te lee, la gente te ve. Así que decía que está al lado tuyo, somos influencia. Vamos al punto número dos. Dios en mi ciudad. Digan conmigo, Dios en mi ciudad. Vamos a ir más rápido porque me quedan media hora de prédica y ya me pasé cuatro minutos. Dos A, visión de templo. Un avivamiento transversal nunca va a venir sobre un ministerio con mentalidad de templo. Y quiero tener un templo más grande para tener más gente y esa más gente me ayuda a hacer un templo más grande donde entra más gente y mi célula más grande para venir más gente y busco una casa más grande. Y dice, hey, mentalidad de templo, no. Necesitamos, es más, Cristian hablaba ayer que los templos van a terminar siendo depósitos de parlantes y de sillas porque iba a venir tanta gente a nuestros ministerios que íbamos a necesitar espacios abiertos, grandes, plazoletas, parques, lo que sea. Eso es un avivamiento. Los templos no pueden contener, aguantar ni detener un avivamiento. El avivamiento es algo mucho más grande que un simple templo. Y a veces pensamos que el avivamiento es mucha gente en nuestro ministerio. Y ayer justamente le pregunté a mi papá, ¿qué me decís? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo avivamiento de Almolonga? El avivamiento en Guatemala. Y lo primero que me dijo fueron frutos grandes. No sé si tienen algunas imágenes. Esos son frutos grandes, de verdad. Y frutos grandes, cárceles vacías. Porque eso fue un avivamiento. No templos llenos. Una ciudad transformada. Una ciudad cambiada. Las cárceles ya eran museos. Pues si no, ¿pero qué tiene que ver la iglesia con las cárceles? El avivamiento no es un templo. El avivamiento se trata de una ciudad, de una provincia, de un país. Un avivamiento transversal. Entonces, vemos en Hechos 8.5, una historia que me encanta. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales, milagros que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos demonios, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Versículo 8. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Y aquella iglesia se llenó de alegría. Y aquella ciudad, digan conmigo, aquella ciudad se llenó de alegría. Pastores, líderes, abramos nuestra cabeza y pensemos en grande. Pensemos y soñemos al tamaño de Dios. No nos encerremos en cuatro paredes. O en ocho, nueve, no sé cuánto va a llegar. Felipe no tenía una mentalidad de templo, sino de ciudad. Y me encanta. Por eso Jesús dice, bueno, vayan y prediquen en todas las iglesias de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo, hasta lo último de la tierra, todos lados, todas partes. Y eso es un avivamiento transversal. Encender a nuestra gente para que se metan con el folletito de invasión del amor de Dios a transformar la ciudad. Llevar los milagros afuera del templo. Llevar el mensaje afuera del templo. De eso se trata este avivamiento que viene en los últimos tiempos. Y es un mensaje que generalmente se apropian los misioneros y no nosotros. Los misioneros entienden esto de ser espirituales. Hace unos años estábamos en CAP y uno de los profetas cuenta una historia de sus mentores. Dice que este profeta misionero fue al África, creo que ya lo conté o ya lo habrán escuchado, que va a administrar a una aldea y la aldea nadie quería recibir el mensaje. Le dice, no, 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 lo que pasa es que el brujo de la aldea es muy complicado. Cuando los niños cumplen 10, 11 años se los lleva a una cueva, los tiene ahí como un mes, dos meses. Y esa es la iniciación de los niños para ser adultos. Y vienen y es un brujo que asesina, que hace sacrificios. Y este pastor dice, bueno, ¿dónde está ese brujo? Lo desafío esta noche. Que venga toda la aldea. Dice que se juntó todo el pueblo ahí. Sube este nativo con todo el show, pintaba la cara, huesito en la nariz, la lanza, todo el merengue. Empieza a hacer sacrificios, sus bailes, su música, todo su show. Dice que este pastor se levantó y le encajó un tortazo. ¡Pah! Cómo nos encantaría traer así la liberación, ¿eh? A veces, por las dudas, si es demonio o no, por las dudas. Y le encajó, hizo un tortazo que lo tiró al piso, guiado por el Espíritu Santo. A mí Dios nunca me habló así, digamos, todavía estoy esperando. Pero dice que Dios lo guió y le encajó un tortazo. Y el brujo se levanta llorando, hablando en lenguas, pidiendo perdón, arrepentido. Y dijo, ¡fah! Obviamente todo el pueblo se convirtió a Dios. Trajo una transformación. Ahora, unos años después, escucho a otros misioneros que fueron al mismo país, pero a otra aldea. Dice, y entramos a la casa de los gobernadores, los líderes, los caciques ahí. Y salieron y en un momento se hizo un silencio y se escondieron todos en sus chozas. Había sido que venía el brujo. Y empezó a escuchar unos gritos raros, uuuh, uuuh, no sé, algo así, ¿viste? Contaban. Y re tenebroso. Y incluso los gobernadores que estaban con él se metieron y se escondieron en su choza. Y quedaron ellos solos sentados ahí, adentro de un cerco de tacuaras. Llegó el brujo y empezó a golpear las tacuaras con su lanza. Tres vueltitas. Y se fue gritando. Y ellos cuentan, no, y nosotros nos quedábamos, pero fuimos valientes porque nos quedamos. Y el tortazo. Y la liberación. Y la transformación. Y la conversión. Y hay veces que pasa eso en nuestras ciudades. Vamos a oficinas. Y entramos débiles. Entramos, no, y yo fui valiente porque me quedé parado delante de ese. ¿Qué? Y la transformación. Y la transformación de su tierra. Y ese avivamiento que tiene que quemar adentro de ustedes. No, eso en la iglesia. El domingo. El domingo vamos a orar por liberación. No, hermano. Querido. Por eso hoy les quiero hablar sobre, punto número dos, misioneros del sistema. Digan conmigo, misioneros del sistema. Los misioneros tienen que pasar un proceso difícil. Si me ponen las imágenes, un amigo William que está misionando en China, obviamente con la remera de cultura real, si no, le dije que no las mostraba. Tuvo que aprender a vestirse, a comer cosas ricas, como una hermosa rana. ¿Comen insectos, cucarachas fritas, perro a la parrilla? No, no, cosas. Y me dice, tuvimos que aprender. Aprender el idioma, aprender a hablar chino, a vestirnos así, raro. Es más, largamos esa nueva línea de ropa de invasión del amor de Dios. Para lo que, en la librería, inspirarte. Y pasan por un proceso con los hijos, tuvieron que ir a aprender en el colegio, a relacionarse, de nuevas costumbres. Tipo, ¿qué? Ahora, dije, ¿qué es misionar? ¿Qué son los misioneros? La definición etimológica dice, misionero es aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del evangelio mediante obras y palabra entre aquellos que no creen. Había sido que un misionero no es el que se va a otra galaxia a predicar. Misionero es el que tiene el objetivo de llevar la palabra de Dios y la transformación a donde va a los que no creen. Es decir, todos. Todos somos misioneros del sistema. Hay varios tipos de misioneros. Están los misioneros de naciones, que algunos en vez de elegir China o África se van a Hawái, Dubái. Tampoco está mal, digamos. Menos el sacrificio. Pero están los misioneros dentro de la sociedad. Y una definición inventada por mí, los misioneros del sistema. Gente que aprende el lenguaje de la política. Gente que aprende a vestirse como los empresarios. Que aprende las costumbres de un artista. Porque saben que su llamado es misionar a ese sector para llevar transformación. Aprendemos cómo se visten, cómo hablan, cuáles son las leyes protocolares. Ey, tenemos que empezar a activar a esos misioneros del sistema. Para que realmente podamos ver en nuestras naciones un avivamiento transversal. ¿Cuánto me dicen amén? Porque puede ser, préstenme atención, ya termino. Puede ser que no veamos nativos pintados con los huesos en la nariz y lanzas. Pero esas mismas potestades y esos mismos demonios se visten de saco y corbata. Esos mismos demonios son los que firman nuestras leyes. Esos mismos demonios son los que hacen las películas que vemos o las series que vemos en Netflix. Y nosotros seguimos a nuestra burbuja. Y hacemos un evento grande para que las otras burbujas por lo menos se enteren lo que hace nuestra burbuja. Y creemos que eso es un avivamiento. Pero realmente no estamos afectando ni transformando los espacios que hoy son gobernados por esas mismas potestades. Y hoy tus hijos tienen que aprender lo que esos demonios quieren que ellos aprendan. ¿Por qué? Porque seguimos pidiendo un avivamiento para nuestra burbuja. Y no un avivamiento transversal. Digan conmigo, avivamiento transversal. Voy a cortar acá. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Voy a cortar acá porque si no me cortan a mí. Así que. Y hay un ejército invisible que hoy se está levantando y está llevando a Jesús valientemente a las calles. Con cultura real tenemos un equipito de leones que sale a la calle. Si tienen algún video y lo vemos, simplificamos la explicación. ¡Gracias! 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 Un avivamiento transversal es un avivamiento que afecta económicamente, socialmente y espiritualmente a una nación. Pero a veces tenemos prejuicios que nos limitan. No, yo soy pastor, no entiendo nada de política. Pero entendés del mundo espiritual. Y el mundo espiritual gobierna la política. Y de eso se trata. Que podamos salir a rugir al sistema. Que podamos transformar nuestra nación. Hablamos de transformar nuestra nación. Pero lo que queremos es seguir agrandando las burbujas. Necesitamos levantar líderes. Misioneros en nuestros ministerios. Y no tratarlos como los más tibios de nuestro ministerio. No, yo tengo los líderes y estos cuatro que están en política. ¿Qué? Hay que traerlos a los discipulados, ministrarles. Son misioneros del sistema. Ellos se encuentran con nativos y huesitos en su nariz escondidos atrás de un pincel. Atrás de una consola de mezcla. Atrás de un micrófono de un artista. Son las mismas potestades. Y ellos están llevando el evangelio a esos lugares. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Con una mentalidad de templo nunca vamos a cambiar nuestras naciones. No necesitamos templos más grandes. Necesitamos que los cristianos lleven la iglesia a la sociedad. No traer el sistema a la iglesia. Llevar la iglesia al sistema. Pero hay dos cosas que tienen que pasar. Uno, activarnos en el Espíritu Santo. Porque recibirán poder para hacerme testigo en el sistema. Y dos, llevar. Llevar el Espíritu Santo al campo de batalla. Nosotros estamos cómodos. Pero el Espíritu Santo no está cómodo acá. El Espíritu Santo es un Dios de guerra. Es el león de la tribu de Judá. Él le gusta la guerra. Le encanta la batalla. Le encanta la línea de batalla. Iglesia, ¿cuándo me van a llevar al campo? ¿Cuándo me van a llevar? No esperen solo a invasión. Que su vida se trate de llevar la iglesia a la sociedad. De llevar a Cristo. Que llevar el mensaje de transformación. A cada parte del sistema. Cada persona de nuestra sociedad. Y vamos a ver el avivamiento más grande de la historia. Un avivamiento sin precedentes. Un avivamiento que sacuda los cimientos de nuestra sociedad. Por fin vamos a ver nuestras naciones edificadas sobre la roca. Por fin vamos a ver nuestra iglesia. Nuestra iglesia influenciando la sociedad. Y a nuestra nación siendo edificada sobre Cristo. Sobre Cristo. Sobre el reino. Y de eso se trata.